Ya ha transcurrido una semana, Ana, de tu cirugía. Correcto. Ya hoy terminaste los masajes, has estado durante una semana aquí con nosotros. Y bueno, quiero que me cuentes cómo han transcurrido estos siete días, cómo ha sido la recuperación, todo. Quiero que me lo cuentes, todo. Para mí han pasado los días volando, porque me he sentido tan bien y la recuperación ha sido de pasito a pasito tan rápida, que para mí los días han pasado volando. Los masajes para mí han sido lo más fenomenal del mundo porque te ayudan muchísimo con la espalda. Te sientes líquido en la espalda y los masajes en seguida a la muchacha te pasan la mano y sientes como va drenando todo poco a poco. Es súper importante los masajes y se los recomiendo a todas las chicas. Aquí en la casa, yo no quisiera ni irme, pero tengo que irme, porque estoy tan divina y me siento tan apapachada con todas las muchachas aquí y todo. Pero todo ha estado espectacular, me he sentido de lo mejor, no tengo quejas de ningún tipo, todo ha estado divinamente. Ahora, Ana, tú sabes que muchas personas piensan, por ejemplo, con respecto a los masajes, que nosotros insistimos en lo de los masajes porque, bueno, la clínica por supuesto quiere ganar más y tal, pero tú consideras que es, por supuesto, lo principal es la cirugía, la elección del doctor, la elección del lugar, pero después de eso, ayudarte con los masajes, ¿tú consideras que es importante? Súper importante, súper, 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 que importante. Lo noté yo hoy, no voy a decir mentiras, porque soy un ser humano y no quiero que a ninguna de las muchachas le pase nada y que se sientan como mismo, me estoy sintiendo yo. O sea, del primer día antes de darte el primer masaje, el día de la cirugía. ¿El día de la cirugía? A la diferencia de darte el primer masaje, ¿fue grande? Claro que sí, claro que sí, y no estoy mintiendo, no estoy diciendo mentiras a ningún tipo. El cambio es diferente y se siente enseguida al momento. Puedes arrecostar la espalda poco a poco, porque cuando tú te has arrecostado la espalda sientes como unas burbujitas, es una sensación un poco extraña, la espalda la tienes más adormecida. Cuando ya empiezan los masajes, ya tú vas sintiendo un poco más de sensibilidad en la espalda. Entonces tú misma te das cuenta de que sí es necesario un masaje. Entonces para mí es súper que importante el masaje. Y otra cosa también es que tú sabes que las personas hacen muchas leyendas y muchas fábulas de que te va a doler, ¡ay! y te vas a desmayar, y tú verás, y te van a dar con una toalla, y te van a dar con un palo, y te van a dar con un tormento, son las cosas que yo he escuchado de las pacientes, las referencias que tenían antes, son terribles y sin embargo no es así. No, 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 ese es un dolor que se puede aguantar, no huele como un parto ni nada. Y es una molestia, yo creo que es una molestia. Y además el masaje es suave, no es masaje fuerte. Todas las personas que hayan pasado por una masajista que el masaje linfático lo hayan hecho de manera fuerte, lo está haciendo mal. Y esa es la insistencia nuestra en cuanto a que se den los masajes, o sea, se hagan la cirugía y se den los masajes aquí, porque son las especialistas que saben cómo dar el masaje. Sí, yo se los pregunté a la muchacha, yo le dije, tú estudiaste esto, y me dice, claro, porque cualquiera no puede venir a hacerme esto en la espalda, porque te lo hacen, tú sabes que te lo va haciendo cada cosa en su momento, primero te va masajeando aquí, después poco a poco, después las manos, las manos que es lo más importante. Claro, claro. Sí, pero se alivia muchísimo. Fíjate que hay pacientes aquí que nosotros casi que los hemos tenido que agotar, porque no se dan masaje. Y tú, si no tuvieras que irte, seguro que quisieras seguir dándote masaje. Claro que sí. Y el cambio en cuanto a tu cuerpo, ahora que ha transcurrido una semana, todavía te quedan por lo menos dos meses de inflamación, como mínimo. El doctor Schwarz, un día que hicimos un en vivo con él, nos dijo que hasta un año no se veía la figura definitiva. Fíjate si es importante cuidarse, si es importante los masajes y tal. Sí, no, pero el cambio yo me lo he visto. Fue muy incha que estés y yo le digo, quiero verme el cambio en la parte de la espalda, a ver si me salieron más pompis, pero no me lo puedo ver, pero estoy incompatida, pero mi esposo me vio de espalda y me decimos, mi, si estás así, estás más así. Y entonces, pero la parte de adelante, que yo tenía mis grietas del ombligo para abajo, ya todos no estaban desaparecidos. Fueron, no están. ¿Tu esposo entonces está contento? Contento, claro, divino. Y loco porque paso un mes. Loco, yo también estoy loco porque pase un mes. Para estrenar. Sí. Para estrenar. Por todo. ¿Y ya te compraste ropa nueva? Todavía. Todavía no has podido, claro, porque has estado toda esta semana. Hasta la ropa de mi trabajo, que yo trabajo en camisa, un corbato, tengo que comprarme otra cosa. Los pantalones, porque a mí los pantalones me quedan anchitos, pero yo pienso que ahora me van a quedar más ancho todavía. Claro, te van a quedar ancho de cintura. Así que ya tú le dijiste a tu marido que se preparara. Que prepare las tarjetas. Que prepare las tarjetas para ir al mall. ¿Le recomendarías tú a las amigas tuyas, a tu familia, a cualquier persona que te diga, mira, me quiero operar? Sí, yo tengo un equipo en mi trabajo. Sí. Luego, esperando, nada más que vaya a Tampa para venir. ¿Qué estás esperando? Todo es un equipo, un equipo. El equipo que te mandó. Oye, de veras, ¿cómo te sale? Sí, a ver cómo te sale a ti. Yo ya me la escribí y les dije, estoy ready, chicas. Así que vengan para acá. Y la casa, cuéntame de la casa. No, la casa, esto es lo máximo. Esto es lo mejor que se ha inventado. Para mí, es lo mejor. Está a la mejor comodidad. Tienes todo aquí. Tienes todo. ¿Piensas que si te hubieras quedado en un hotel, hubiera sido completamente diferente? Como supuesto. En un hotel está en casa un familiar. Ajá. Hasta en casa un familiar, porque no va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. No, y además, en casa un familiar, te puedes recibir con todo el cariño que quieras, con todo. Pero tu familia necesita trabajar. Sí, no necesita trabajar. Hubiera tenido que tener la preocupación de quién me lleva los masajes, quién me trae, cómo es la cosa, además lo están molestando. Y aquí no molestan a nadie. No, contrario. Y los precios realmente son competitivísimos. Con respecto a un hotel, donde además todo lo tienes que hacer tú. Y aquí las muchachas están para ayudar. Te voy a dar mi cabeza. Vaya, ellas no hacen más porque no se puede, pero ellas son divinas, son divinas. Aquí todo está espectacular. Y además tienen una compañera de puertos que yo creo que han hecho muy buenas mías. Muchacha, por Dios. Eso habla masquelito. Pues ya sabes, esto es My Cosmetics Surgery, señores, el paraíso. Seguro. Es la maquinita esa que te quita lo que te sobre, lo que te falta. Te lo ponemos. Te lo ponemos, te lo ponemos. Después de lo que te falta, lo que te sobre, te lo quita. Se me había olvidado el vestido.